Pero calla, que luz brota de aquella ventana, es el oriente, Julieta es el sol, alza bella lumbrera y mata la envidiosa luna, ya enferma y pálida de dolor, porque tú, su sacerdotisa, la excedes mucho en belleza, no la sirvas pues está celosa, su verde descolorida, librea de besta, la cargan solo los tontos, despójate de ella, es mi diosa, ah, es mi amor. Oh, que no lo supiese ella, algo dice, no nada, ¿qué importa? su mirada habla, voy a contestarle, bien temerario soy, no es a mí a quien se dirige, dos de las más brillantes estrellas del cielo teniendo para algo que ausentarse, piden encarecidamente sus ojos que retilen de sus esferas hasta que ellas retornen, ah, si sus ojos se hallaran en el cielo y su rostro las estrellas, el brillo de las mejillas sabría palidecer a esas últimas horas, como la luz del sol, a una lámpara, sus ojos desde la bóveda celeste, a través de las áreas, regiones, tal, resplandor arrojaría, que los pájaros se pondrían a cantar, creyendo día a noche, ven, como apoya la mejilla en mi mano, oh, que no fuera yo un guante de esa mano para poder tocar, esa mejilla. Candy, espero que estés pensando en lo que hablamos tú y yo, pronto iré a verte nuevamente por tu respuesta, mi Tarzán Pecosa.